Kerem Bursin cada vez más cerca de tomar la decisión más crucial de su vida. El reconocido actor fue visto en el país en reiteradas ocasiones. Kerem Bursin, es un actor, modelo y productor de 34 años nacido en Istambul, Turquía, fue protagonista principal en muchas series, alcanzando la fama absoluta con su trabajo en Lofi Sin Terer. El actor turco, tiene miles de seguidores en todo el mundo, y España para nada es la excepción, ya que la sociedad española le brinda su apoyo encabezando la lista de espectadores en diversas comedias románticas. Al flamante interprete, ya se lo había visto en la 25 grados edición del Festival de Cine de Málaga, haciéndose viral el momento donde conoció a Antonio Banderas. Justamente, ahora se lo volvió a ver, y rápidamente se generaron sospechas de que Kerem Bursin, tenga entre manos y su trabajo audiovisual en nuestro país. La explicación de su acercamiento a España, concluye en que Kerem Bursin está trabajando en el país, pero con su faceta de productor, rol que ejerce en la empresa Bravedorm Films entidad artística que lidera con su socio Kemal Zomelek. En base a esto, Sensacine, dio a conocer que Kerem Bursin, ha adquirido los derechos de una novela que tiene una trama en común entre España y Turquía, el nombre de la obra se desconoce aún, pero el actor hizo referencia a la misma, en medio de la trama principal hay una increíble historia de amor que me volvió loco, porque además es una historia real. No puedo decir más, pero espero que en el futuro se hará real, y esta sea la colaboración definitiva entre España y Turquía expresó Kerem con ilusión. En esta instancia, no está nada confirmado, solo existen sospechas y buenos indicios, ya que Kerem Bursin, manifestó su alegría para con el país muchas veces, incluso en el Festival de Cine de Málaga, declaró, lo poco que he visto visto de España me encanta, sobre todo su gente. Creo que podría ser el lugar perfecto para poder crear algo aquí. Fueron las palabras dichas a diferentes reporteros de medios españoles, las cuales ilusionan a los amantes de las series románticas.